Mi nombre es Matías López, yo soy director del ballet Baira Pampa de Los Tordos. Primero, gracias por acercarse hasta acá. Lo tomo como algo constructivo, está muy buena esta atención que se le enfocan a estas instituciones, que lo que hacen es trabajar con chicos, formarlos, educarlos, chicos jóvenes, está bueno prestar atención justamente a eso. Y bueno, lo que se recibió hoy acá, la tranquilidad de que justamente va a ser para el trabajo, lo que es cultura, lo que es educación, y que está muy bueno, realmente. Nosotros tenemos un ballet que, como comentaba, venía trabajando con la idea desde el 2006. Hace cuatro años menos está consolidado como grupo. Bailarines de este ballet han estado en escenarios grandes, como Cosquín, como Laborde, como Varadero. Han participado en finales nacionales y nosotros nos dedicamos básicamente a eso, a trabajar con chicos jóvenes para poder dar la oportunidad de inserción a lo que es la cultura. Fernando Redondo, la función de mi vida en el club es, soy el técnico, estoy en la comisión, Club Atlético La Delfina. Somos todas familias que estamos ahí, nietos de fundadores del club. Un club que, lamentablemente, por el tema de inundaciones y mal tiempo y los caminos mal arreglados, que están a 15 kilómetros cada del pueblo, estuvo abandonado y hace cuatro o cinco años nos pusimos las pilas, arreglamos todo un salón que hay de fiesta, lo dejamos espectacular. Bueno, y con esto ahora lo que apuntamos es arreglar la parte del bufé que tenemos también. La verdad, recontraagradecido porque, en definitiva, la comuna acá, la municipalidad, no nos da nada. Se alabora con nada casi. La verdad que estamos agradecidos a Abelino.